Ah, tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender Hice agujeros en la capa del destra de Superman que nunca me he querido poner Me jugué a una carta a la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer Ya llega la tormenta, ya lo oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom, bom Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí No era la más fea y me sacó a bailar, ella me sacó a bailar Y movía las caderas para despistar, solo para despistar Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más Como un suspiro que debió durar, lo mismo que la eternidad Ya llega la tormenta, ya lo oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí Sé que en la próxima estación de nuevo me despido Y sé que nunca dije adiós convencido Y complicarme me resulta muy sencillo Igual que respirar Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí Ah 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 ¡Gracias!